¡Gracias! Ella es la única mujer De cuerpo y pensamiento Que se oiga Que quiero poseer Ella es la única mujer De cuerpo y pensamiento Que quiero poseer Ella es mi cierto pasamiento Mi vida y mi vida De cuanto yo deseo Ella es mi estrella pequeña Que alza mi propio universo Con su luz y su magia Penedan mis sueños confundidos Ella es la única mujer Ella es la única mujer Que quiero poseer Mi luz y amanecer Con su luz y la teoría ¡Gracias! Ella es la única mujer Que quiero poseer De nuestras vidas Llevándonos a tu beso ¡Que se sienta la joya! ¡Que se oiga! ¡Gracias! Ella es mi estrella pequeña Que alza mi propio universo Con su luz y su magia Con su luz y su magia Penetran mis sueños profundos Ella es mi madre Ella es mi estrella Ella es mi estrella pequeña En su luz y su magia Que a tu amor En su luz y su magia Y mi estrella pequeña ¡Viva! ¡Viva! Y lo que diga... ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Dice! Ella es una estrella pequeña Que lanza mi propio universo Con su luz y su mano Mis sueños profundos ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Diene! Ella es un tipo de pico de por mí Que el luz y amanecer Cuando su vida te moriría ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Dice! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Dice! Ella es una estrella pequeña Que dupe nuestras duenas Llevándonos al puerto ¡Que se sienta! ¡Viva! Llevándonos al puerto ¡Cante!" ¡Cante conmigo! ¡Cante! 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 Ayyyy Y lo que pica Gracias por ver el video